hola chicos bienvenidos de nuevo a robertvaping.com bienvenidos a mi canal de youtube gracias por estar ahí una vez más gracias por suscribiros gracias por compartir por comentar en fin gracias por seguirme día a día hoy vuelvo a mi línea habitual vuelvo a los rba ya sabéis que a mí me gusta mucho el dripeo y hoy os traigo el legión un clon de tobeco hecho en acero inoxidable tiene una parte en cobre es simplemente decorativa ya os lo digo ya los os lo han abierto para que no penséis que va a ser la hostia no no es decorativo pero el ato es la hostia ya os lo digo también voy a empezar a desmontarlo así por piezas la anilla de regulación va sujeta con esta campana la parte superior de la campana barrosca es un poco abovedada por aquello de conducir el vapor y esas cosas aquí en esta parte tiene un grabado bueno no es un grabado es un relieve me recuerda mucho la tuerca esta de bugado en fin un poco más hay que enseñar ahí esta es la anilla de regulación casi todas y casi todo es el dibujo este del casco de legionario y los agujeros de ventilación realmente son este estos laterales que parecen las las orejas vale no es por donde va a entrar el aire perdón esta es la parte de la parte de la campana tiene una capa externa una especie de camisa de cobre que es lo que os comentaba antes que tiene cobre es la camisa de fuera pero simplemente es decorativa porque toda la parte interior que estoy aquí en el fondo toda la parte interior es de acero inoxidable y por mí está muy bien porque yo creo que ya lo he dicho en algún otro vídeo que voy a matar a la telemoto eso también lo he dicho en algún otro vídeo solo que siempre los corto que lo que decía que he dicho en algún otro vídeo que el cobre el cobre la pátina que produce el cobre es tóxica es al contacto no tanto pero vamos no creo que es dudo bastante que sea muy aconsejable aspirarlo vapear la pátina que produce el cobre así que yo siempre estoy lejos lejos caca cobre en los atos pero en este no hay contacto con el líquido así que no pasa no hay problemilla este atomizador es simplemente para dual coil dual cuádruple octa coil si queréis montar un 6-2 coil también podéis hacerlo la regulación es simplemente para dual coil o sea tiene dos agujeros uno a cada lado y no tiene no hay más posibilidades de montar single coil no hay posibilidad de montar single coil y la regulación de aire pues eso sí que tiene regulación de aire pero esta anilla externa tiene posición ¿vale? si lo ponemos al revés los agujeros no coincidirían no coincidirían los agujeros coincidirían pero vamos que no coincidirían bien irían cruzados así que esto va así si giramos más a un lado a otro se va abriendo cerrando esto va así y se acabó no hay más que discutir vale campana a un lado vamos a la parte más interesante de este atomizador la parte más interesante de este atomizador es la base con esta parte de la base vamos todo en conjunto lo que viene siendo la base en sí no hay un número de serie y el polo es de acero así que tampoco hay nada interesante pero los postes jeje esto sí mola los postes negativos tienen cuatro agujeros ¿vale? el poste positivo que es el central tiene un agujero solo bastante decente pero los negativos tienen cuatro con los tornillos a los lados como podéis ver un tornillito para cada agujero tornillos de allen por cierto que va bastante bien la llave que viene coincide bastante bien cosa extraña en fin aquí podemos montar perfectamente una quark coil montando por ejemplo agujero de arriba y agujero de abajo una resistencia en el lado contrario lo mismo agujero de arriba y agujero de abajo una resistencia dos una 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 en cada agujero explico todas al poste central una una otra otra quark coil si montamos cuatro en cada lado que se puede hacer que he visto como lo han hecho yo no tenía tiempo para hacerlo yo no tenía tiempo para hacerlo si montamos cuatro en cada lado se cae en octa coil los agujeros de ventilación enfrentados justo en medio al poste de en medio entre las resistencias tiene bastante ventilación para funcionar con una octa coil yo lo he probado con un quark coil como os digo una otra o sea una resistencia otra 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 y funciona muy bien imaginación al poder o sea no será por agujeros imaginación al poder yo voy a montarle algo simple voy a montarle una dual coil tengo montadas aquí las resistencias que las he dejado hechas antes lo que no encuentro ahora que es más jojonudo todavía es la llave de arena y sin esa llave por muchas resistencias que tengan montadas mira aquí está que encima de una llave negra en una mesa negra pues no los que se hayan saltado la parte que estoy montando la resistencia se van a perder lo voy a decir ahora que es que la campana o sea la campana la cazoleta tiene una capacidad increíble es increíble es increíble muy grande mirad que no me voy a cortar o sea no ni lo voy a cortar ni voy a cortar estos pedazos de trozo de de algodón ya veréis con cuidadito y una caña y una caña y una caña no que se nos va a desajar y una caña y una caña y otra caña y otra caña que se va a tocar y otra caña es increíble así que está que amenazas por ver y otra caña bueno, estoy ahuecando debajo de las resistencias el sitio perfectamente para que pase aire mirad toda la cantidad de algodón que he metido hoy un momento y si me apuras le meto un poco más vamos a echarle aquí tengo aquí tres líneas encima de la mesa, no se cual echarle este no este tiene un poco de nicotina demasiada pero bueno espero que no rasque mucho vamos a llenar primero la caceroleta de abajo que absorba bien el líquido voy a quitar la resistencia esta se me ha quedado muy baja mirad el hueco que sobra para meter aquí resistencia por todos los lados esto es una lua alcohí se ve por ahí la puerta del garaje de mi vecino todos esos ruidos vamos a ver voy a quitar el dedo a vuestra salud a vuestra salud y es un líquido que tiene nicotina que rasca pues de rasca ya casi se ha quedado blanco pero no le faltan un par de caras todavía en fin resumen de la jugada señores atomizador de dripeo bastante recomendable para hacer vaporadas vaporadas no lo queréis configurar bueno voy a hacer la prueba lo mismo que hablo luego así voy a cerrar la ventilación tan tan abierta no le gusta tanto aire en los atomizadores va a cerrar la ventilación pues produce más sabor evidentemente lo que pasa es que claro son resistencias muy bajas este atomizador está pensado para evaporadas enormes para burradas con quark coil resistencias subbomb a la bestia extrem subbomb pero oye cerrando la ventilación produce buen sabor mejor sabor que teniendo la abierta del todo me gustan vaporadas bueno pues ahí os queda os dejo el resumen un atomizador para producir grandes cantidades de vapor no le veo cagadas no le veo fallos bueno el único fallo que le veo en realidad es esto por sacar alguna pega esta cosa fea de aquí arriba es por sacar alguna pega porque hay otros atomizadores tipo jam que lleva el mismo sistema de enganchar la campana cuando lo toqueteas un poco juegas un poco con él estás aquí estás un poquito con el atomizador que quita la campana se termina girando perdón se termina girando la regulación de aire siempre por lo menos en el mío que tengo yo en este todavía no se me ha movido por accidente tónicas no os he comentado nada porque van bastante bien no tengo ninguna queja de ellas vale bastante bien viene sin drip eso sí este drip es de un magma me gusta bastante porque es muy gordo que no me da el caso pero bueno tiene un agujero muy gordo no me da el caso pero bueno y bueno en resumen legión me gusta bastante el atomizador va muy bien zumba mucho le faltan detalles como no sé para tener más conductividad el polo quizás el polo positivo en cobre hubiera estado bien para tener un poco más de conductividad aunque no no va mal ese detalle podrían haberlo puesto no le podrían haber hecho otro agujero aquí en medio aquí atrás por ejemplo pero me refiero en la parte interna de la campana quitando esto podrían haber hecho otro agujero aquí en medio así como estos otro aquí para poder utilizarlo en single coil bueno no no podrían no podrían porque a ver esto no lo había planteado hasta ahora la verdad voy descubriendo en la marcha sobre la marcha hombre si hubieran hecho no detrás no detrás pero si hubieran hecho otro igual que este justo al lado por ejemplo podrías utilizarlo en single coil si lo pones detrás no porque claro si pones un agujero detrás justamente en medio se quedaría esto aquí y entraría por ahí pero si lo hubiera puesto al lado aquí hay suficiente hueco en este trocito de nada hay suficiente hueco para tapar los otros agujeros así que podrían haberlo hecho al lado tampoco les costaba tanto ¿no? pero bueno como ya he dicho esto es un atomizador para producir nubes así que no creo que a nadie le interese usarlo en single coil creo que no he usado ninguna todos los que tengo yo en single coil y si lo he hecho ha sido por probar en fin gracias a los chicos de spainzibar por mandarme el legión para revisarlo os pongo el enlace aquí debajo creo que vale me voy a arriesgar y decir 12 euros así a memoria y si no son 12 son 14 no es una suma exagerada o un atomizador los atomizadores de dripeo para mi gusto no son caros y dan muchas dan muchas no me salen las palabras alegrías voy a decir que dan muchas alegrías no era la palabra que estaba buscando pero bueno da mucha alegría a mi me gustan mucho los atomizadores de dripeo para el precio que tienen bueno me estoy empezando a enrollar como una puta persona así que como no puedo editar el vídeo no puedo deciros aquello de muchas gracias no puedo ponerse este último vídeo que cree para las salidas gracias por su atención suscribiros buscarme en facebook buscarme en twitter buscarme en instagram buscarme en en mi web robertvaping.com aunque ahora mismo sin ordenador no estoy publicando los artículos que estoy haciendo por ejemplo y pv mini no no he publicado artículo lo haré en cuanto en cuanto arregle la pantalla del ordenador publicaré esos artículos pero bueno la página está activa tiene cada poco artículos hay muchos artículos que no publico revisión porque son novedades cosas que no tengo no he probado así que no puedo publicar un vídeo porque no puedo revisarlo ni más ni más o no he podido revisarlo todavía próximamente para la próxima que os voy a revisar para la próxima vez un génesis os voy a revisar un génesis un voy a dejar el drip que este vídeo no viene un origen génesis esto mola 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 la verdad es que me ha gustado mucho no os perdáis el próximo vídeo un origen génesis muy chulo en fin agur no os perdáis el próximo vídeo